No Solo Delfi, episodio 70. Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, MVP Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Hola Johnny, ¿cómo estamos? Aquí estamos con energía, grabando el podcast de nuevo. Y la verdad, muy contento por el recibimiento que tuvimos en el podcast anterior, donde grabamos con Javier Tarí. Tenemos ya otra persona que nos ha dicho de grabar. Lo único que ocurre es que como mi horario es muy movido, entonces no he podido decirle esta hora en cuestión. Entonces, ya hay otra persona más con 20 años de experiencia en Delfi, trabajando con él, etcétera, etcétera, que nos va a dar un poco su visión. Pero bueno, eso será en otro podcast. Y la semana, pues muy bien, he terminado ya un curso de MySQL 8, donde una empresa que trabaja con Oracle, bueno, pues quería ver esta herramienta, qué posibilidades tenía, y la verdad, bueno, se quedaron un poquito sorprendidos con lo que se puede llegar a hacer con este software en relación a lo que tenemos en mente sobre lo que es MySQL, ¿no? Entonces, la verdad, muy contento por haber podido enseñarles novedades en MySQL 8, eso de que es 5.2 veces más rápido que la versión anterior, la 5.7, novedades que traía en esto, como por ejemplo roles, que es algo nuevo, en MySQL, que no en otros motores, que en otros motores, pues, de toda la vida existen roles. Y bueno, pues eso ha sido un poco esta semana, haciendo presupuestos, cerrando años, creando proyectos, terminando proyectos, la verdad es que muy, muy, muy loco, sin apenas, sin apenas descansar, aunque ha habido un puente por aquí, un acueducto, de cuatro días que me ha permitido, por lo menos, estar tranquilo organizando tareas. ¿Y tú, Johnny, cómo ha ido tu semana? Bueno, mi semana ha sido organizando, haciendo un curso, ¿verdad? Un curso de instaladores, de ahí para no solo Delphi, también cogiendo el programa que hicimos de todo Podgres SQL, para ponerlo ya 64 bits con la nueva versión de Delphi, y, bueno, así varias cosas por el estilo también. Bien, ¿cuándo podremos subir esa actualización? Y diremos aquí la experiencia de subir de 32 a 64 bits. Sí, ya creo que esta semana que viene ya estaría disponible en la tienda esa actualización, con no solamente la parte de 32 a 64 bits, sino también algunas mejoras que nos habían sugerido los, oyentes y algunas personas que la han descargado. Sí. Entonces, también con esas mejoras, ya la semana que viene, ya para el próximo capítulo estaríamos hablando del tema. Bueno, también quería indicar que, bueno, hemos tenido unas 10 peticiones aproximadamente de empresas para entrar dentro de ese listado de empresas que usan, que conocen, que tienen algún software creado con Delphi, y, bueno, pues simplemente para demostrar a la gente que hay mucha, mucha gente que utilizan este software en sí. Sí. Poquito a poco iremos subiéndolo porque es bastante manual, tenemos que poner un ancho y un alto de cada foto, ver el texto desde la página web de la empresa para ponerlo lo más acorde posible a lo que realmente es la empresa. Simplemente, bueno, decir que estamos muy contentos con el comienzo, con esta aceptación que estamos teniendo, porque es muy, muy importante demostrar la labor que queremos hacer desde los países latinos, desde el habla hispana, para que nos tengan en cuenta. E incluso, Johnny, que tú lo tienes aquí apuntado en la caleta, incluso el número uno de Embarcadero ha escrito en español un post, ¿verdad? Sí, sí. Así es, escribió en español. Tiene varios temas incluso interesantes que dijo Antanas Popou, así lo pronuncio yo, Antanas Popou. Entonces, hubo varios temas interesantes que, a simple vista, digamos, si vemos el título, solamente, pues es algo como normal. Sin embargo, al leer ellos traducir, traducir, a traducirlo y nosotros entrar como más en detalle lo que están diciendo, es muy importante ponerle cuidado a ese artículo. De hecho, deberíamos ponerlo ahí en los enlaces del episodio, porque dice unas cosas bastante interesantes, como... Sí, pero antes, Johnny, te voy a cortar, ¿vale? Antes de hablar sobre lo que hace, dice, mejor dicho, Antanas, comentar que, bueno, vamos a decir como patrocinador de este podcast, que bien sabéis que últimamente no tenemos o no decimos, pues vamos a poner el curso de instaladores por qué software, InnoDB, perdón, InnoSetup, InnoDB no, que estoy con MySQL, con InnoSetup, ¿verdad? El curso que vamos a lanzar la próxima semana y que ha estado realizando Johnny a lo largo de las últimas dos semanas. ¿De qué va ese curso? Cuenta un poquito. Pues es un curso que habla sobre los instaladores o cómo hacer un instalador. Es un curso que nos estuvieron pidiendo algunos suscriptores de los cursos de No Solo Delphi. Entonces, ahí estamos hablando sobre lo que es la introducción a un instalador, descargar o instalar InnoSetup. Tenemos herramientas de terceros disponibles para InnoSetup. También tenemos la parte de cómo desplegar archivos, cómo desplegar directorios con el instalador, cómo administrar los íconos, los inifiles, los registros. Y bueno, son cursos, digamos, esta vez son cursos que van como muy al punto, ¿cierto? Con clases muy cortas y al punto, pero que es bastante útil para, digamos, es algo que utilizamos mucho porque en Delphi utilizamos lo que es PSL para programas nativos de Windows, ¿cierto? Pues para eso siempre vamos a necesitar un instalador y en lugar de hacer eso manualmente, pues, cómo crear esos instaladores. Bueno, pues, simplemente saber que estos cursos estarán dentro de nuestra plataforma de No Solo Delphi, que por una pequeña suscripción al mes no solamente vas a tener el acceso a los cursos, sino que nos vas a ayudar a que todo esto sea posible, que podamos dedicar el tiempo en este podcast e incluso podamos crear contenidos como lo que vamos a hablar en el tema de hoy, contenidos gratuitos en gran parte de ellos y que vais a tener disponibles en YouTube y en nuestra plataforma. También tenemos el grupo de Telegram, que estamos ahí intentando mover todo lo posible para que no se quede parado. Es decir, estamos de dinamizadores de ese grupo y que todo ello lo hacemos con las suscripciones. No tenemos patrocinadores más allá de nuestra empresa, pero recordad que, bueno, el tiempo que estamos haciendo esto, no lo estamos facturando a clientes. Luego, por coste de oportunidad, necesitamos el apoyo de todos ustedes en la plataforma, ¿vale? Simplemente porque queremos que Delphi vaya más allá de donde está a día de hoy en nuestro objetivo y que a ver si conseguimos un Delphi en español, ¿de acuerdo? Por lo menos la traducción, por lo menos el intento de traducción a español, que sería súper, súper chévere, ¿no? Sí, sería chéverísimo tener aunque sea alguna parte en español y pues por lo visto así parece, ¿no? Parece que las cosas están apuntando como para ir hacia allá, ¿no? Bueno, estamos haciendo todo lo posible, no solo nosotros, sino el resto de compañeros que han ido a reuniones, que han estado moviendo, que están escribiendo unos posts impresionantes en sus blogs. Entonces, bueno, que entre todos estamos consiguiendo que el habla hispana llegue más y que nos vean como un aliado más dentro de esto. O sea, estamos haciendo que se levante el tejido empresarial. Y el siguiente paso que queremos conseguir algún día es que se levante el tejido universitario, ¿de acuerdo? El de los estudiantes, que sería lo ideal. Entonces, bueno, estamos ahí peleando a ver si conseguimos despertar un poco la bestia, ¿no? Porque ellos están muy contentos porque en ciertas universidades se ha puesto. Sin embargo, cada vez que lo hemos intentado aquí, no yo, sino otros compañeros, otros amigos que están en nuestro grupo de Telegram, cada vez que lo han intentado, pues han encontrado una puerta cerrada y complicada donde no le han dejado el paso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos hacer eso. Y lo dicho, necesitamos apoyo, apoyo de todo tipo. Compartiendo, dando like, apuntándose en nuestros proyectos, es decir, cualquier cosa vale, ¿de acuerdo? No solamente pedimos que paguéis una cuota como si estuvierais en cualquier asociación, en cualquier club, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente pedimos eso, sino que compartáis todo lo que podáis, le deis al like, etcétera, etcétera. Cada uno, bueno, tiene la economía que tiene y no podemos estar suscritos en todos los que nos propongan, ¿no? Pero, bueno, si podéis ayudarnos, pues os lo agradeceríamos mucho porque esto es lo que nos deja, es dedicarle más horas a ello. Nosotros trabajamos y dedicamos una porción de tiempo que tenemos que dedicar a nuestros blogs, nuestros podcast, etcétera, y después el resto de cosas lo hacemos según los ingresos que tengamos, ¿vale? Entonces, como podéis observar, gracias al apoyo de muchos de ustedes que estáis haciendo que todo esto vaya cada día a más. Así pues, muchísimas, muchísimas gracias. Pero, termina lo de Atanas, que te lo corté antes y estoy súper intrigado por saber qué ha dicho Atanas en perfecto español. Bueno, hay varios temas, por ejemplo, Atanas dijo, ya salió Delphi, o Radio Estudios 1033, entonces, bueno, ya lo sabemos, ahí habla pues de las, digamos, le da felicitaciones al equipo por el incansable trabajo que hizo para sacar hasta la 1033. También habla y felicita al equipo de Interbase 2020. Pero aquí, digamos, en cuanto a la comunidad, hay unos temas bastante interesantes que es Delphi para la educación, por ejemplo, y habla sobre la plataforma leerdelphi.org, que no solamente es una página, también es todo un programa detrás, ¿no? Y hace, que es como el leerdelphi.org, es como el apoyo que, según lo que leo ahí en lo que dice, es el apoyo real que estamos buscando desde hace rato para que Delphi esté más en las universidades, el leerdelphi. Entonces, ellos han estado apoyando varias cosas, por ejemplo, en Hungría, dice, en Hungría nuestros socios Kersoft trabajaron con las principales universidades para adoptar Delphi y también lo promocionaron en muchísimas escuelas secundarias. En Turquía, con el incensante apoyo de BTG, que es otro partner, el Ministerio de Educación ha adoptado Delphi para 15 cursos oficiales de formación profesional. Pero 15, pues uno dice, ay, no, solamente 15 cursos, no, pero es que esos 15 cursos se van a impartir en más de 1.600 escuelas vocacionales y se prevé alcanzar a más de 600.000 estudiantes. Eso no es nada pequeño, ¿no? Sí, me está dando coraje leerlo por el tema de nuestros socios. ¿Por qué no nos dejan ser socios a nosotros, a Bati? Pero bueno, eso es una espinita que tengo ahí por mi mal inglés, sobre todo. No nos vean porque no sabemos inglés. Pues mirad lo importante que es saber inglés, ¿eh? Estudiar a todo el mundo es importantísimo para toda esta... Bueno, pues, ¿qué más pone eso? ¿Qué es eso de documentación en Wiki? Bueno, ahí habla de actualización y optimización de la infraestructura de la Wiki. Entonces, parece que han estado trabajando con una nueva versión de la Wiki y han estado modificando, acomodando los artículos. Dice que encontraron algunas cosas que pronto son difíciles de encontrar o que no tienen una organización lógica. Entonces, lo han estado acomodando con el equipo de documentación y también incluso hay como algunas partes que ya van a comenzar a estar en español. Es lo que entiendo de ese texto, ¿no? Sí, ponen multilingüe. Pero si no lo ponen ellos, incluso quizá, al ser modo Wiki, quizá dejen a la comunidad describir algo. Exacto. Ese es como el tema. Y, por último, celebra, pues, que dentro de poco ya va Delphi a cumplir 25 años. Bastante, ¿no? Entonces, eso es en febrero, que hay un gran aniversario y dice que hay mucho por celebrar. Entonces, lo va a leer textualmente lo que dice ahí. Especialmente para la comunidad que ha sido leal a Delphi y ha estado apoyando incansablemente su desarrollo. Hemos planificado unas entretenidas campañas para promocionar Delphi y Radestudio. Lo más importante es que necesitamos contar con las historias de éxito. Reflotamos o reencauchamos, no sé cómo se diga en España, ¿sí? Reflotamos Cool Apps, que habían, digamos, quitado ese proyecto, ese que publicaban, las Cool Apps, y ya las volvieron a colocar. Y seguiremos pidiendo ejemplos interesantes. Sabemos que estamos ocupados, pero, por favor, les pedimos su colaboración. Será de gran ayuda para todos. Y dónde podríamos enviar nuestra aplicación de TDP SQL, ¿vale? ¿Dónde lo podríamos enviar? ¿Dónde están esos Cool App? ¿Vale? O sea, todo el mundo se podría hacer esa pregunta. Nuestra aplicación es nueva, es bonita, es para distintas plataformas, pero ahí no dice que tenga que ser para móvil solo. Bueno, quizás podamos poner alguna aplicación, no sé, los RP que existan, los CRM que existan, los software de puntabilidad, de recursos humanos que haya. O sea, ¿por qué no podríamos poner en esas Cool App, software de hace 20 años que siguen viviendo? ¿Vale? Bueno, 20, no, 25 años que siguen viviendo, ¿no? ¿Por qué no podríamos enviarlo? Por intentarlo, no perdemos nada. Y que vean que existe muchísimo software hispano. Así es. Nosotros tenemos, bueno, hay ahí una página, pues puedo colocar ahí el enlace. Sí. Hay una página como de competiciones, donde uno puede enviar el software que tiene, para que lo puedan publicar. Ellos lo eligen, no sé con qué criterio será ahora, pero puede ser incluso también un servicio. Entonces lo han extendido. Antes era Cool App, solo aplicaciones, digamos, bonitas. Si uno entraba, veía aplicaciones con animaciones muy interesantes. Pero ahorita no solo es para aplicaciones de ese estilo, sino también, digamos, si uno tiene un servicio montado, componentes, LRP, como estabas comentando ahora, pues todas las aplicaciones que tengamos las podemos subir ahí y ellos van a ir haciendo. Lo importante aquí es agobiarlos con software, ¿vale? Vamos a agobiarlo con software hispano, ¿vale? Que lo tenemos ahí, que llevamos muchos años tratándolo con mucho cariño y que, bueno, es que existen, ¿vale? Saquémoslo de nuestro cajón y digámosles que están ahí, ¿de acuerdo? Que si no, lo que está en nuestra casa ahí se queda, o sea, no sale de allí. Sí, estamos con nuestros clientes muy tranquilos, muy contentos, que todo funciona, pero no lo saben los de embarcadero que existe ese software, ¿vale? Y si no lo conocen ellos, pues si ganas, no saldrás en todos lados por parte de ellos. Y si sales en todos lados, pues quién sabe. A lo mejor, pues bueno, tienes ahí oportunidades, nuevos clientes que quieran conseguir tu software, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ¿vale? Y, bueno, Johnny, hablemos de qué es eso de No Solo Delfi Live. Bueno, ese No Solo Delfi Live es el nombre que se le puso a la nueva sección que vamos a tener en No Solo Delfi. Se trata de una sección donde vamos a tener eventos en vivo, por decirlo. Entonces, ahí vamos a hablar sobre temas técnicos y también de nuestro día a día, de cómo hacemos ciertas cosas, pero mostrando en vivo nuestras pantallas o viéndonos, pues, las carátulas, como dicen. Sí, sí, incluso la gente, a todos los que sean suscriptores nuestros y demás, le enviaremos un email a tal hora, en tal sitio, va a estar en directo, vamos a estar en directo, ¿no? Y entonces todos tendréis acceso, bien a través de un YouTube en abierto, o incluso en nuestro propio YouTube de Progrademia, donde tenemos todo lo podcast y demás, pues, estará ahí unas horas antes, ¿vale? Luego no tenéis ni siquiera que estar suscritos para la mayoría de estos vídeos. Y lo único que queremos es, no serán cursos preparados donde vamos a enseñar paso a paso esto, lo otro, todo probado, testeado y demás, ¿no? Sino, si tenemos un problema, ¿dónde buscamos? Y buscamos directamente en el propio Google o en el buscador que sea. Entonces, la idea sería esa, durante media hora, tres cuartos de hora, pues, hacer algo. ¿Cómo creamos una aplicación? Esto va enfocado a la gente que quiere comenzar con Delphi, pero bueno, siempre aprenderemos alguna cosilla, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos una aplicación desde inicio? ¿Cómo le cambiamos colores? ¿Para qué sirve un edit? ¿Cómo puedo poner una máscara para que no se vea lo que estoy escribiendo? No sé, cosas que se nos ocurren al principio. ¿Una pantalla de login antes de entrar? ¿Qué formas o qué maneras tendríamos de crear ese login? ¿Cómo crear una aplicación en diferentes sistemas operativos? ¿O cómo, no sé, empezar desde cero y ir ampliando poquito a poco para que todo el mundo que quiera entrar en el mundo de Delphi, pues, lo pueda hacer? Y bueno, tampoco nos vamos a cerrar solamente a Delphi. Por ejemplo, ahora mismo habla mucha gente de Lazarus, ¿no? Bueno, pues, un día vamos a descargarlo, vamos a instalarlo, vamos a decir qué nos parece o qué no nos parece, con las impresiones en directo, ¿vale? O sea, 100% natural y sin nada preparado. ¿De acuerdo? La idea de esto son directos entre todos que nosotros vamos a ir haciendo. Y lo mismo decimos a la comunidad. Si hay alguien que quiera hablar sobre algún tema en concreto, por ejemplo, Javier dijo la semana pasada sobre BPL, ¿vale? Como crear una BPL o cosas de ese estilo. Bueno, pues, podría venir un día, ¿vale? Para este evento. En principio, como estamos ahora mismo en modo testing, lo vamos a hacer una vez a la quincena, una vez al mes. Por ejemplo, en diciembre lo vamos a hacer una vez. Que queremos que sea la semana, la semana, la próxima semana, ¿vale? Entonces, tenemos que definir a ver qué día es el que mejor podemos quedar. Y bueno, grabarlo. Mi idea sobre las 3, 4 de la tarde, hora española. Entonces, bueno, quizás haya gente que le coma muy temprano por otro lado. Otras personas, bueno, a lo mejor están comiendo o de ese estilo. Y bueno, pues, más o menos me coge bien de hora a ver si hago un poco, estudio mi horario y quedo con Johnny para ver si lo hacemos el martes o el miércoles, que sería un buen día. Entonces, bueno, ya lo decimos aquí que vamos a hacer este live, estos en directo. Y que no solamente queremos que seamos Johnny y yo, sino será Emilio y otra persona, Johnny y otra persona. Es decir, que nosotros seamos uno, o sea, la persona que está leyendo los comentarios en vivo de la gente. Y que cuando termina la otra persona de explicar, pues le va preguntando lo que va ocurriendo, lo que la gente va preguntando, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy enriquecedor. Sí, yo también creo que va a ser muy enriquecedor. De hecho, esta semana también estuvimos preparando ese asunto para el evento, para que salga bien. Estuvimos probando bastantes programas, estuvimos con, pues, de diferentes marcas y al final, pues, nos quedamos con uno que es gratuito y tiene todo, ¿no? Tiene cantidad de cosas. Pero entonces, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es colocar un servicio para poder transmitir, por lo menos inicialmente, a YouTube, ¿cierto? Y vamos a, digamos, inicialmente vamos a probar a ver qué tal nos va con Facebook al mismo tiempo y así vamos como agrandando, pues, el tema de emisión. Pensad que nada más en probar los diferentes softwares hemos tenido que mirar trial, hemos tenido que ver pruebas, hemos tenido que evaluar diferentes opciones. Porque, bueno, decíamos, hombre, el gratuito, pero si lo hay de pago, tendrán cosas extra muy buenas esos de pago, ¿no? Pero, al final, entre el gratuito, con un servicio extra, que creo que también tiene un coste, ¿verdad, Johnny? Podemos hacer todo lo que necesitamos. Y la verdad es que, bueno, ha sido un trabajazo por parte de Johnny que se ha marcado. Y, bueno, se ha llevado, no sé si toda la semana pasada o la semana pasada y parte de anterior buscando todo este software. Y yo antes también me llevé un tiempecito mirando un par de ellos, ¿no? Entonces, bueno, que veáis el esfuerzo tan grande y por eso solamente vamos a hacer el primer evento, uno solo, en el mes de diciembre, ¿vale? Pero que no os perdonéis de solo lanzar uno, pero entre Navidades, Año Nuevo y todas las cosas, pues, tenemos las cosas bastante cogidas, ¿no? Entonces, bueno, haremos el primero a la semana próxima y el siguiente en la siguiente semana, ¿vale? Perdón, en la siguiente semana no, a mediados de enero, ¿vale? Entonces, el siguiente mes lo haríamos de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, esperemos que os guste este nuevo formato que se va a unir al del podcast, ¿vale? Entonces, como podéis observar, tenemos podcast, tenemos directos, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad estamos muy orgullosos, muy nerviosos, muy indecisos también, ¿vale? Entonces, bueno, para conseguir que todo esto siga adelante, porque la verdad cuesta horrible, cuesta horrible, ¿sabes? Sobre todo cuando hay proyectos que terminar, cursos que hacer, etcétera, etcétera. Que, bueno, la verdad que nos está costando muchísimo, ¿verdad, Johnny? Sí, claro, pero ahí, bueno, ahí vamos, creo que vamos bien y este software que encontramos o la opción que encontramos es que en un inicio sí lo tuvimos siempre en cuenta, pero no encontrábamos como el complemento para que no tuviéramos que, por ejemplo, abrir ese programa varias veces y, bueno, cosas así. Entonces, sí, para poder crecer después es como ir metiendo más cosas en el en vivo, ¿no? Igual el inicial es como el primer podcast, ¿cierto? Es el ensayo, salir y de todas maneras ver cómo nos va e ir creciendo. Entonces, por eso elegimos como esa combinación que nos permite ir creciendo e ir metiendo más posibilidades a futuro. Entonces, en YouTube tenéis nuestro canal que se llama Progrademia. Progrademia, en él tenéis la parte de No Solo Delfi del podcast y crearemos un nuevo, digamos, una nueva lista de reproducción que será de Live, ¿de acuerdo? Entonces, será de No Solo Delfi Live y, bueno, ahí iremos poniendo con tiempo para que lo tengáis. Entonces, suscribirse en YouTube, de esa manera os llegará mensajito cada vez que pongamos algo en él, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí sería una buena posibilidad cuando hagamos esto. Que no os gusta YouTube y lo queréis hacer por Facebook, bueno, pues, tenemos una página de No Solo Delfi dentro de Facebook y, bueno, en ella, pues, igual, lo mismo. Os conectáis, le dais al me gusta y demás, le dais a seguir y, bueno, también tendríamos ahí esa posibilidad, ¿vale? Creo que sí, vamos a salir por los dos, ¿verdad? Me comentaste. Entonces, bueno, sería una buena posibilidad, ¿no? Y, bueno, ahí te voy a dejar, Johnny, que te pelees con el software. Era OBS, ¿verdad? OBS, sí, OBS Studio. Vale, perfecto. Lo usa mucha gente de gaming. O sea, muchísima gente que hacen juegos, que, bueno, que hacen juegos, no, que juegan, que ponen sus partidas, que van grabando y todo. Lo ponen ahí y, la verdad, que es súper chulo. ¿Vale? Estuve, por ejemplo, estuve entre OBS Studio y Streamlabs Studio. Streamlabs es como un heredado de OBS Studio. Streamlabs tiene unas plantillas muy interesantes. De hecho, yo creo que la gente que utiliza el tema de los juegos debe estar usando más Streamlabs que OBS Studio porque tiene unas plantillas para videojuegos donde uno simplemente hace click y ya queda todo el escenario listo para comenzar a transmitir. Súper sencillo, súper chévere. Pero no lo elegí porque solamente viene para Windows. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, yo tengo Mac. Tú también tienes un Mac en la oficina y a veces tienes Windows y a veces tienes, bueno, lo que tengas. Necesitábamos tener varios, o sea, que fuera multiplataforma. Entonces, esa era una de las características también como para evaluar. El tema que dice Johnny es que yo no tengo ordenador fijo. Es decir, tengo el mío personal, que es Windows, donde tengo mi Delphi y demás. Pero en la oficina, pues me pongo, tenemos una pequeña zona de grabación. Luego, el equipo de la grabación es un Mac con máquinas virtuales y demás. Luego, nos funciona mejor el tema Mac para las grabaciones. Luego, por eso lo tenemos ahí. Es un pequeño MacBook Air. No es que sea el MacBook Pro último modelo. Y bueno, pues, bueno, me voy moviendo según las necesidades. También tenemos muchas máquinas en Linux, máquinas virtualizadas para los servidores que llevamos. La verdad que según el día estoy trabajando con un sistema o estoy trabajando con otro, la verdad. Me da igual que sea Mac, que Linux, que Windows. Me gestiono con cualquiera. Sí, exacto. Entonces, por eso, ese era como uno de los ítems a chuliar, a colocarle listo bueno, ¿cierto? En la búsqueda. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos con OBS, ese software. Vamos a ir a YouTube. Vamos a ir a Facebook. Y el primero será sobre una instalación, ¿vale? De Delphi. Dónde descargarlo, cómo instalarlo, qué opciones tenemos, qué si el web installer, qué si el ISO entero. Qué opciones tenemos que tener en cuenta por si queremos después actualizar, que también es importante. Muchas veces, si no lo hacemos por el web installer, la actualización no nos deja. Entonces, bueno, tenemos ahí cosas que tener en cuenta en un caso y en otro. Porque la verdad, aunque tú te creas que es lo mismo, después tiene lo suyo. Tiene su miga, ¿no? Sí, así es. Y siempre termina uno enredado con lo que ya conoce. Porque precisamente lo que hablábamos en el episodio anterior lo tiene tanto en el ADN que cuando ya, digamos, lo quiere mostrar, lo quiere explicar a alguien más, pues lo puede explicar, ¿cierto? Sin problema, porque... Pero sí hay cosas como que hacen que uno se retroceda porque normalmente uno da por hecho que la otra persona sabe algo. Y toca devolverse y explicar bien desde el principio para poder que entiendan las personas que nunca han tenido nada que ver con Delf, por ejemplo. Así es, así es. Y bueno, pues simplemente en el podcast de hoy queríamos comunicar eso, ¿vale? Que vamos a hacer este tipo de evento, ¿vale? Que lo vamos a hacer en puro directo. Luego, con todo lo que eso conlleva. Errores, problemas, fallos, caídas, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a arriesgar, ¿vale? Somos personas valientes, que queremos sacar cosas adelante y consideramos que es el producto mínimo viable, que se suele decir, para poder crear contenidos que pueda interesar a todo el mundo que está comenzando, ¿de acuerdo? Cualquier otro tipo de programa que hagamos va a necesitar una remasterización posterior, va a necesitar que le dediquemos mucho tiempo posteriormente. Y lo que queremos en estos momentos es contenido que no lo consideramos premium, es decir, o sea, no es una investigación de cómo hace un instancial, etcétera, etcétera, ¿no? No es cómo crear una propiedad en Delfi, cómo crear una función, en qué parte escribo, implementación o interfaz, o sea, cuándo crear un módulo de datos, un data module. O sea, son cosas que la tenemos, como has comentado, muy dentro, pero queremos decir cómo lo hacemos nosotros, que no quiere decir que sea lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para eso también sirve esto. Nosotros decimos cómo lo hacemos y otra persona en el chat o en otro día que quiera venir nos va a explicar cómo lo hacen ellos y los pros y los contras y por qué tomó esa decisión y por qué no, ¿vale? Porque, por ejemplo, nosotros hemos probado Mormot, gatito, gatito, ¿no? Y aunque está muy optimizado, está muy bien, etcétera, etcétera, pero tiene un pequeño problema o le vemos un pequeño problema, ¿vale? Y es que está anclado a que funcione en todas las versiones de Delfi y en todas las versiones de Lázaro, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está un genérico? Ahí, ¿vale? Entonces, se echa de menos ciertas cosas que podría tener o que si lo tiene no lo hemos descubierto, ¿vale? Entonces, claro, pues simplemente en estos directos iríamos trabajando de cómo nosotros creemos que se deben de hacer las cosas cuando estamos programando. Luego sería nuestro día a día. Y se me está ocurriendo, Johnny, que estos directos podrían ir acompañados de la creación de un software. ¿Qué te parece? Pues está interesante. Podríamos crear un tema, podríamos pensar en un tema y empezar a crearlo desde el principio hasta, no sé, un despliegue público, algo así. Incluso podríamos subirlo a un GitHub, que estuvimos hablando la semana pasada de que no subíamos cosas a GitHub, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué te parece? No sé, yo pongo un CRM, ¿vale? Propongo un CRM, un software que, bueno, que ya tuvimos un curso de CRM muy introductorio, donde en ese curso lo que se veía era cómo hacerlo con DelfinBC Framework. Pues yo propongo eso. ¿Por qué no hacemos un pequeño CRM? Un alta de cliente, ¿vale? Empezar por ahí. ¿Qué te parece? Sí, está interesantísimo. ¿Podemos hacerlo en VCL o VSL? Sí, podemos empezar con VCL, después con FireMonkey, después con Unigui, después lo podemos pasar a DelfinBC Framework y que el propio FireMonkey se conecte a través del DelfinBC Framework. Lo podemos incluso intentar con Razerver también, que ahí tienes tú muchísima experiencia. O sea, lo que pasa es que, claro, a una hora por semana o una hora cada dos semanas, ¿vale? Pues, bueno, vamos a ir un poco lento, ¿no? Pero esto funciona así, ¿no? Podemos dedicarle tanto tiempo como las suscripciones que tengamos, ¿vale? Entonces, sí, ojalá llegara lo suficiente como para que estuviéramos todos los días, 24 horas, ¿no?, haciendo estas cosas, ¿no? Pero no es así, no hay tanta gente de Delfin. Y normalmente se dice que el 1% de las personas que nos siguen se convierten. Entonces, bueno, nosotros no llegamos ni al 1%, pero estamos muy orgullosos de que a los que llegamos están muy contentos de poder ayudarnos a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo por ahí lo del CRM, porque aunque es algo bonito ver cómo nosotros lo haríamos, sí es cierto que, bueno, que sería un software a muy largo plazo, ¿vale? Pero que vamos a dejar todos los fuentes para que nuestros suscriptores lo puedan ver, testear, un pequeño resumen. Bueno, podemos poner de todo lo que se necesite, ¿vale? Sí, sí, está muy interesante la idea porque así podemos enfocarnos en un tema real, ¿no? No solamente como hablar de algo teórico y hacer ejemplos a lo loco, sino que podemos llevar un hilo conductor donde tenemos una finalidad como tal de MP. Bastante interesante. Sí, la verdad que estaría muy chulo. Bueno, pues, bueno, esperamos que os haya gustado este episodio especial donde queríamos hablar un poco sobre temas que están ocurriendo dentro de la comunidad. Comentar, bueno, lo que estamos haciendo, próximos proyectos, que queremos vuestro apoyo. Porque, por ejemplo, decir que en esto del software no solamente hemos estado nosotros investigando, también lo hemos preguntado en el grupo, nos han dado sus recomendaciones, incluso muchos nos dijeron lo de OBS, ¿vale? No solamente nosotros que lo tuvimos ya en el punto de mira, sino que lo hemos decidido también porque nos lo habéis estado diciendo, ¿vale? Nos lo habéis estado recomendando. Luego, no solamente nosotros dos hemos tomado la decisión, sino que nos hemos apoyado un poco en todo lo que nos habéis dicho y nos habéis apoyado, ¿no? Tenemos un pequeño logo que lo pondremos en este episodio especial, ¿vale? Para que veáis el nuevo logo del live. Y, bueno, esperamos vuestros comentarios, vuestros apoyos, vuestros... Bueno, que no escribáis, en definitiva, y nos digáis lo que os parece la idea en la cual la próxima semana, probablemente el martes o el miércoles, lo hagamos. Listo, entonces creo que ya es hora de despedirnos. Esperamos que nos escuchen en Spotify, que compartan los vistos buenos o los me gustas en YouTube, en iTunes, Apple Music, en iVoox y en Google Podcast. Entonces, nos estamos viendo y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao.